Rosy Rivera, se dice una madre orgullosa de reciente comportamiento de su hija Cassandra al publicar una serie de mensajes arremetiendo en contra de Chiquis Rivera que la llevaron a un pleitazo con Johnny, hijo de Jenny Rivera. ¡Qué pena me da! ¡Ay, qué pena! ¡Hello, hello, 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 hello! Yo soy Carol dándole la bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión a todo lo que es ascendencia en las redes sociales. ¡Familia, familia! Miren, yo llego al punto que ya quisiera decir, ¿saben qué? Hablemos otra cosa, hablemos otro tema. Pero ustedes me lo siguen pidiendo, me siguen mandando, híjole, un chingo de cosas que están saliendo sobre los Rivera, lo que dicen, lo que hacen, whatever. Recientemente, y eso sí que me da pena, sinceramente da hasta vergüenza escuchar que un evangelista, alguien que se para enfrente de un púlpito a evangelizar, a hablar de Dios publicó un video, y eso recientemente Rosy Rivera, les hablo de la tía Somalia, publicó un video no solo diciendo que está orgullosa de cómo su hija Cassandra está llevando todo el asunto que se está viviendo con los hijos de Jenny Rivera, sino que también los llama los X. O sea, que evita mencionar el nombre de los hijos de su hermano. Además, parece que le dice Judas a Chiqui Rivera, y eso es mi opinión, mi humilde opinión. Empecemos con eso, empecemos con ese mensaje de Judas, o mejor dicho, un mensaje Judas. Dice, sé capaz de discernir a tu Judas de tu Pedro, Pedro tuvo un mal día, Judas tuvo un mal corazón, Pedro restauras, Judas tú liberas, tienes que saber a quién restaurar y a quién liberar. Díganme ustedes, ¿para quién será este mensaje? ¿Para quién será? Bueno, luego, publicó ese mensaje de orgullo, de la manera como su hija reacciona a los X. Estoy tan orgullosa de mi hija Cassandra, por varias razones, no les contaré todas, pero ha manejado esta situación en una forma de fuerza, de paz, su mentalidad tan inteligente de cómo ver la situación. Porque todo depende de cómo lo ves, ¿eh? Todo, 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 todo depende de cómo tú decides ver la situación. Y estaba en un live conmigo, en un en vivo conmigo, embromeando, y en vez de enfocarnos en X, estamos soñando, planeando su cumple, que ella quiere un viaje, va a cumplir 21, y nos vamos a ir a Milán. Y es algo que he hecho con mi niña desde que ha estado en mi vientre, desde que estaba en mi vientre, de viajar con ella, y pues vamos a hablar de los viajes de presos. Pensé que era como más orgullo de por qué va a la iglesia con ella, por qué está involucrada en las cosas del evangelismo con ella, pero no. Ella está viajando desde su vientre, ¿con el dinero de quién? me pregunto yo. ¿Con el dinero de quién viajaba desde su vientre? O sea que, que yo recuerde, o por lo que hemos visto en las series de Jenny Rivera, no había muchos puntos para esos viajes, pero ella supuestamente dice que sí. Debería de hacer un, una, ¿cómo se dice? Un video, hacer un recuento de estos viajes, ¿verdad? Para que nos muestren fotografías o videos de esos viajes que hicieron juntas desde su vientre. Sería muy interesante verlo. En fin, ahora hablemos de cómo es que llegamos ahí. Hablemos de cómo fue que llegamos a ese comentario, a ese orgullo de cómo Cassandra lidia con esa situación. Pues llegamos porque le calaron las palabras de una X, o sea, de una Judas. Yo estoy muy, muy decepcionada con ciertas personas que dicen ser, que dicen decir, que aman a mi madre, que hacen lo que sea por ella. Y hagan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o que le quitaron. Lo que mi mamá trabajó tantos años para darles, para darles, es mi alidad. Mi mamá estuvo con nosotros en días festivos de nuestros cumpleaños, en días muy importantes, porque ella tenía que ir a trabajar. Y ustedes lo saben, los fans de Jenny Primera, saben muy bien que en todas las entrevistas, en su libro y en todos lados, siempre dijo que ella trabajaba por quién. Por su hija. Por sus hijos. No por su hermana. No por su hermano. No por su hermano o su padre. Ella trabajó por quién. Por su hija. Por sus hijos. Por sus hijos. Así que la gente que quiera decir que lo que mi hermana Jackie está trabajando es muy duro y que tiene una posición muy, muy importante y muy interesante. Un aplauso para mi hermana Jackie. Esta noche no puedo estar con nosotros, pero ya me cansé de estar callada. Hay muchas cosas que han pasado que no hemos dicho, que nos hemos callado, porque no queramos drama, porque no queramos ser como ellos. Vamos a estar diferentes. Porque mi mamá nos enseñó a respetar. Pero a detener. Así que, mientras yo esté aquí. Y aunque ellos quieran tumbarme de una manera u otra, no van a poder, porque Dios es el que les recibe. Dios es el que tiene la última palabra y él me va a decir cuándo es tiempo de que yo me bajo en el secenario y yo me voy a pagar por nada. Y por supuesto, están sus hermanos ustedes de mí. Pero yo voy a estar bien parada con mis hermanos por favor. Creo que puedes cargar. Yo creo que puedes cargar. Puedes cargar. Puedes cargar. Puedes cargar. Por mí, por ella, saludos amigas. ¡Salud! La hija de Rosy reaccionó a las palabras de Chiquis con una serie de mensajes en Twitter expresando su frustración sobre cómo el dinero ha afectado la unidad familiar. Sus palabras solo reflejan que le duele. Que le duele que acusen a su madre de robar del legado de su tía, Jenny Rivera. Cassandra explotó y escribió lo siguiente. No sé por qué Dios le dio dinero a mi familia si solo iba a separarnos. Esto es enfermizo y retorcido. El siguiente mensaje dice, odio que ella, refiriéndose a Chiquis, suba al escenario para todavía hablar de mi familia. ¿A nadie le importa cuando hablas de ti misma? Joder, hombre. Como dices, estar jodidamente feliz con tu pérdida de peso, tu prometido y tu supuesta carrera. ¿Por qué? La gente feliz no actúa tan amargada. Deja de fingir el funk por tus WhatsApp de seguidores que envías a odiar a nuestros comentarios. Mi tía no pagó mi viaje a París. En todo caso, ese dinero se destinó a ayudar a Chiquis a comprar su Grammy. ¿No crees que aprecie que Chiquis me dejara una canasta de San Valentín para despertarme? Nunca lo olvidé. No creas que extraño cantar con Jax o reírme con Mikey. Johnny me enseñaba a jugar videojuegos. Como si eso fuera por lo que lucho. Ni siquiera solo para mí, sino también por el bien de toda la familia. Tenemos primos que ni siquiera se conocen. Nos faltan fotos de los nuevos nietos en la pared. La generación más nueva nunca sabrá lo que fue tener a Gustavito tocando el piano y a Abigail cantando o peleando por Oreos con primos. Hay mucho más que nunca entenderás y no puedo culparte por eso, pero lo que realmente es repugnante es tu ignorancia. Pues Johnny no se quedó callado, familia lit. Y lo que hizo por su parte es sumarse a la conversación con sus propios mensajes en Twitter. Sus palabras sugieren una perspectiva diferente, destacando problemas de manipulación y engaño dentro de la familia. Y cuestionando la autenticidad de las relaciones familiares. El primer tweet de Johnny dice, y fue respuesta a la parte donde Cassandra dijo que odiaba que Chiqui se pusiera en el escenario a hablar de su familia. Respondió, odiaba que tu madre todavía la absorbiera como si no hubiera dicho cuánto odiaba a su propia hermana a puerta cerrada. Ouch. O sea, diciendo de que Rosie decía que odiaba a Jenny a puerta cerrada. Continúa con el siguiente otro mensaje. Miércoles los recuerdos, amiga. Lamiar el dinero. Nadie menciona nunca el engaño, la manipulación, las mentiras, los complots para enfrentar a mis hermanas entre sí. Hay tantas tonterías que soportamos para mantener unida a la familia. Esta mierda no ha sido familia desde antes de que mi mamá se fuera. Estoy tan orgullosa de mi hija Cassandra, por varias razones. No les contaré todas. Pero ha manejado esta situación en una forma de fuerza, de paz. Su mentalidad tan inteligente de cómo ver la situación. Porque todo depende de cómo lo ves, eh. Todo. Todo, todo, todo depende de cómo tú decides ver la situación. Y estaba en un live conmigo, en un en vivo conmigo, embromeando. Y en vez de enfocarnos en X, estamos soñando, planeando su cumple, que ella quiere un viaje. Va a cumplir 21 y nos vamos a ir a Milán. Y es algo que he hecho con mi niña desde que ha estado en mi vientre. Desde que estaba en mi vientre de viajar con ella. Y pues vamos a hablar. ¿Será que no están recibiendo gente allá en Milán? ¿Para que se queden de una vez, diría yo? ¿Para qué van a gastar boletos de ida y vuelta? Mejor solo de ida, ¿verdad? En fin. Ay, familia. ¿Qué opinas tú? Ya mi también encendida con mucho neón para comentar. Estoy tratando de mantenerme en paz. En serenidad. Ah, para que ella también se sienta orgullosa de mí, familia LED. Porque yo soy Pedro. No soy Judas. Pedro. ¿Edi? ¿Qué opinas tú? Ya mi también encendida con mucho neón para comentar. No te vayas sin suscribirte. Marcar la campanita de las notificaciones. Si te gustan esa clase de video, vamos a seguir llevando el ritmo de cómo vayan saliendo las cosas. En especial la demanda. La demanda vamos a estarla desglosando como siempre. Explicando las cosas cómo van saliendo. Muy pronto les tendremos el nuevo informe de qué es lo que está sucediendo en los juzgados en California. No se te olvide de marcar esa campanita. Y siempre nos ayuda de una gran manera. Dale like al video. Compartirlo en tus redes sociales. Y hablando de compartir, aquí te dejo esos dos y yo sé que te van a gustar.